En Venezuela las relaciones entre gente de distinto color son muy amistosas, no hay conflictos. En realidad aquí la convivencia entre gente de distinto color es continua, es habitual y no hay ningún conflicto entre ellos. En relación con personas de diferente sexo, aunque existe la tradición del machismo, sin embargo las mujeres han estado adquiriendo un rango social en la población muy importante.